... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Identidad Regional. Vamos a estar en este programa mostrando todo lo que aconteció en el fin de semana pasado. Por supuesto, estaremos con la agenda, como es habitual, con mucho para contar, mucho para desarrollar en los próximos fines de semana. Esto como siempre, después de los auspicios, comenzamos con el desarrollo. En Colonia Aldao se trabaja fuertemente en la cuestión cultural, social. Por eso tienen dos eventos que son de gran importancia. Una, la fiesta del Capeletín. Otra, el Cotillar a la Estaca. Se hizo el lanzamiento, estuvimos presentes y charlamos con el presidente comunal de esa localidad, Hugo Michelini. El Cotillar a la Estaca. El Cotillar a la Estaca. El Cotillar a la Estaca. Realmente agradecido que puedan acercarse otra vez a nuestra localidad para el lanzamiento de esta nueva edición de la fiesta del Cotillar a la Estaca. Algo que, bueno, se viene llevando año tras año y tratando de ir mejorando. Yo creo que la gente del Club Deportivo Aldao está haciendo un buen trabajo. Sabemos que no es fácil organizar eventos de esta naturaleza y realmente lo hacen y con mucho ahínco y mucho esfuerzo de su parte para poder llegar a lograrlo. Usted hablaba conjuntamente con el presidente del Club de una gestión que se ha realizado de un dinero que está depositado en un banco de Sunchales. Cuéntenme, ¿hacia dónde va destinado esto? Bueno, eso fue una gestión que se inició hace ya un año atrás en el cual se solicitó al Ministerio de Educación de la Nación la construcción de un playón deportivo con sus respectivas instalaciones sanitarias. El cual, bueno, después de tantas gestiones y demás que fue aprobado y fue girado el dinero a la cuenta que la comuna posee en Banco Nación. Realmente ese dinero está destinado solamente para la construcción de dicho playón, no se puede utilizar para otra cosa. Y realmente cuando la demora de esto hemos sufrido un incremento de los materiales, lo cual llevó a una redeterminación de costos, la cual también fue aprobada y también se depositó ese dinero. Así que hoy el total del playón, un millón cuatrocientos treinta mil pesos, se encuentran depositados en la cuenta que la comuna posee en Banco Nación. Y vamos pagando a la empresa constructora a medida que van avanzando los certificados de construcción, ¿no es cierto? El avance, como lo dijo el presidente del club, está en un 85%, así que falta muy, muy, muy poquito. Bueno, por razones que no conocemos se ha retrasado un poquito la colocación de las aberturas de los sanitarios, pero bueno, espero que dentro de una semana o dos semanas a lo sumo va a estar en condiciones de habilitarse. Bueno, Hugo, nos encontraremos, si Dios quiere, el 14 de noviembre entonces. Entonces estaremos aquí para acompañar, como es habitual, ¿no? Esta fiesta que es reconocida no solamente en la región, sino en toda la provincia. Y a propósito, está a punto de ser reconocida además como fiesta provincial. Sí, sí, realmente es así. Bueno, ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores, está en diputado. Creo que, bueno, estamos haciendo la gestión y como para que también se apruebe y después esperamos la promulgación del gobernador. Realmente, bueno, los esperamos a todos de que nos acompañen el día 14 aquí en Colonial Dao. Realmente agradecerle nuevamente a ustedes y a todos los medios de comunicación que se han llegado esta noche acá. Y, bueno, realmente tu programa que tiene una excelente repercusión, no solo en la región, sino en la provincia de Santa Fe y en la provincia de Córdoba. Porque, bueno, testigo de eso es que gente familiar que tengo en otros lugares, en otras provincias. Sí, dice, veo el programa de identidad regional, así que realmente felicitarlos a ustedes también. No, 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 no. No, 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 no. Este evento fue organizado como cada año en función de fortalecer a ese espacio físico que tiene el Club Cultural ahí en Colonial Dao. Y hablamos con el tesorero de esa institución y con el secretario. En la parte económica tratamos de sobrellevar el día a día, cuando tenemos fiestas como el costillal, hacemos cenas internas para declarar fondos. Y después de todo eso, si nos van faltando fondos, vemos cómo recudir, hacemos polladas también. Y es un tema muy difícil porque la institución, dentro de todo, es chica, pero hay muchas actividades, de lo cual hay gastos. Hay que salir, ya viste, afrontar gastos como inferiores. Es que últimamente el tema viático es un precio que se fue muy arriba y tratamos de ver cómo solucionarlo. ¿Qué cantidad de socios tienen? Y más o menos tenemos unos 450 socios más o menos. Y vamos en auge porque varios socios últimamente se hicieron y así que vamos en auge. Y más o menos esperamos concluir con 500 socios más o menos para el club. Bueno, Colonial Dao está creciendo y esto implica también más familias, más chicos. Hay que generarle más espacio para que estos chicos tengan la posibilidad de la contención, además de poder hacer algún deporte. Sí, por supuesto. Nosotros siempre tratamos de llamar a los padres, invitarlos para que nos ayuden en temas de comisión, temas de eventos. Es un tema muy delicado porque no es fácil que se acerquen a la familia, uno trate de invitarlos. Y además que todo, para que nos den una mano a nosotros que estamos acá. Pero hacemos lo posible para que se vayan acercando al club y de buena manera, como hacemos todos nosotros. Comentame cuáles son las actividades que están desarrollando en la institución. Bueno, el club tiene, como bien lo dijo Jorge anteriormente, fútbol en lo que es escuelita, divisiones inferiores y mayores. Después también tiene patín, que están andando muy, muy bien. Están haciendo un muy buen trabajo. La profe, que viene de la localidad Sunchales. Y también reciben el apoyo de un profesor de Rosario, que es el que da clínicas y demás. Y es el que la está llevando a un nivel bastante bueno, obteniendo muchos logros también en el último tiempo. También hay gimnasia deportiva, a cargo del profe Leo Rodríguez. Y también tenemos volei, que se practica un día a la semana, los sábados a la mañana, también que viene un profesor de Sunchales. Bueno, en el fútbol, ¿cómo están? El fútbol de primera, sabemos que los chicos están participando en cada evento que tienen posibilidades. Pero en el fútbol de primera, ¿cómo están? Y el fútbol, las campañas del último año, la verdad, sinceramente, no fueron demasiado buenas. Pero, bueno, eso tiene todo también una explicación, un poco relacionada con lo que decía Ariel. El fútbol se hace con chicos de acá, se hace a pulmón, se hace con técnicos de acá. Pero, bueno, volviendo a lo que es primera y reserva, por ahí hay material, pero por ahí no se lo puede trabajar de la mejor manera. Todo depende también mucho de lo económico. Y yo rescato mucho lo que decía el técnico de primera, que este año pudo terminar con un plantel, no sé si numeroso, pero lo que pasaba en los otros años, que por ahí era muy complicado llegar a fin de año con el plantel. Y por ahí había que pedir auxilio a las divisiones inferiores para poner esos pibes en reserva y primera. Que vos lo sabrás que un pibe no está preparado para tener esa semejante responsabilidad, ¿no es cierto? Por supuesto vamos a estar acompañando y vamos a poner en valor esto. Hay que decir que toda la comunidad debe acompañar cada vez que se realiza un evento de esta magnitud. porque ustedes lo están haciendo trabajando a donores y la gente puede colaborar viniendo a la fiesta. Compartir un momento, ese dinero va a servir para que ustedes sigan creciendo como institución y que esto se mantenga para que los hijos de cada uno de los habitantes tengan un espacio para poder disfrutar. Así que las felicitaciones, ¿eh? Y a seguir juntando dinero que hace falta. Ya te da muchísimas gracias ahí por la nota y por ustedes difundir este evento que para nosotros es muy importante. Mañana cuando me baila, ¿quién sabe por dónde yo andaré? Viva las ocho caderas, ¿quién sabe qué cosas cantaré? Viva las ocho caderas, ¿no es un taupe? Más de 50 cámaras de videovigilancia instaladas en 12 puntos estratégicos de la ciudad. Un sistema de captura de imágenes a través de cámaras de video. Un centro de monitoreo en la Guardia Urbana Municipal. Imágenes que permiten mejorar la seguridad vial y ciudadana. Respuestas inmediatas, porque nos interesa garantizar más control y prevención. Reforzamos el área de protección vial y ciudadana. Gestionamos la instalación de Gendarmería Nacional en Rafaela. Prevención y disuasión son los objetivos de nuestra política de seguridad. Pasión por hacer. Pasión por Rafaela. Intendencia Municipal. Ciudad de Rafaela. Usted sabe qué festejar. Y todo lo que necesita. Nosotros le ofrecemos todo en un solo lugar. Salón de eventos y servicios gastronómicos. Egos eventos. Excelencia en su justo equilibrio. Avenida Podio 1157. Celular. 1567-8009. Induquímica. Fabrica y distribuye productos químicos y de limpieza. Para el hogar y la industria. Desarrollando fórmulas especiales para procesos industriales. Con auditoría, asesoramiento y desarrollo. Induquímica. Parque Industrial Rafaela. Jorge Cherbate es el presidente de la institución organizadora de este evento. Con él conversábamos. Un hombre realmente muy trabajador que está al frente de esta institución. Acompañando a jóvenes que se han puesto en marcha. También acompañando y entendiendo de la necesidad de un espacio físico de contención a jóvenes de Colonia Aldao. Acompañando a jóvenes que se han puesto en marcha. Acompañando a jóvenes que se han puesto en marcha. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Cómo está eso? Sí, sí, eso es toda cosa que uno trabaja para un fin y lo que alegra es que, como dijiste vos, los jóvenes que tengo al lado, que es impresionante la renovación que hubo, entonces uno lo alienta a seguir y trabajar y hacer cosas, cosas para la institución y que la gente queda muy conforme en la localidad, porque vos sabés bien que es una localidad pequeña, pero ven muchas cosas y se realizan muchas actividades que lo mejor en otros pueblos no está. No es para decir que acá se hace todo, no, pero lo que se destina y lo que la gente o el asociado pide, uno trata de darle soluciones y hacerlas. Está muy bien. Todo el deporte en una liga complicada como la liga rafaelina, pero ahí decían los chicos, y en esto quiero poner el acento, me parece que hay que valorarlo, la posibilidad que ustedes le generan solo a los jóvenes de la localidad a jugar el fútbol de primera. Sí, por supuesto, eso es lo que nosotros le hacemos entender, y te lo digo, Miguel, que, por ejemplo, en este año lo único que cobraron son los técnicos, los jugadores jugaron todo gratis, con un asadito los días viernes y un choripán el después del domingo. Eso va a mora la camiseta. Va a mora la camiseta, entonces eso alienta y la gente ve que este año, por ejemplo, se jugó con todos los jugadores locales, todos, todos locales, y se ve que se está progresando, los resultados, las inferiores vemos bastante bien, porque la novena salió campeón, la octava subcampeona, en escuelita, como lo dije en la conferencia, está participando en torneos, ya no así encuentros, sino en torneos competitivos, como en el Club 9 de Julio Rafaela, salieron subcampeón, el otro día en el torneo grande de Unión de Sunchales salieron terceros, una categoría 2009 y la 2006, entonces, claro, los padres animan también a arrimarse, porque tienen el hijo, y los resultados ayudan a veces, ayudan bastante. Bueno, Jorge, reitero las felicitaciones, nos vamos a ver el 14 con esta gran fiesta, nosotros damos por garantizada, porque ha sido así cada año, la gente de toda la región viene, y la pasa muy, pero muy bien, porque la comida es buena, mucho baile, y hay siempre espectáculos, siempre son bien atendidos, en una comunidad realmente que está muy linda. Sí, sí, eso es lo que comentamos siempre, que lo que queremos es atender a los que vienen, tal siquiera bien, darles que coman bien, que se diviertan, pasen una noche bien, y siempre agradeciendo al presidente comunal que nos da un apoyo muy grande, porque en todas, uno se le arrima, se le arrima, y bueno, cuando no puede, busca un poquitito más arriba, pide un poquitito más arriba, y bueno, pero siempre, siempre nos apoya, para todo. ¡Suscríbete al canal! El próximo fin de semana habrá una cantidad importante de actividad en la región, nosotros estaremos con las cámaras de identidad cubriendo varios eventos, o por lo menos, los que sean posibles, pero sí estaremos en la campana de cristal, este evento que se va a realizar en Tacurán, que realmente es un gran evento que le permite a los artistas de la localidad y la región estar ofreciendo aquello que los apasiona y que disfruta, pero también con la presencia de Popo Giaveno. Así que gran espectáculo, y ojalá que la gente acompañe, porque también tiene esto como beneficio el club de esa localidad. Y por supuesto, como cada uno de los eventos que se realizan en la región, tienen beneficios a instituciones que permiten darle calidad de vida a cada una de las comunidades. Así que, si no tienen el tiempo para ir a trabajar, acompañar, por lo menos me parece importante esto de poder ir a disfrutar del evento, porque recuerden, ese dinero siempre tiene como beneficio la comunidad, la institución, así que, bueno, a estar presente. El auspicio y comenzamos con el desarrollo. Casa Amancay. Todo en aberturas de chapa, madera y aluminio. Ventas por mayor y menor. Casa Amancay, aberturas. Visita nuestra web www.casaamancay.com A esa que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo, Oh, ve y dile que venga, que tenga valor, que muestre la cara y que me hable de frente si quiere tu amor. A esa que cuando está contigo va vestida de princesa, a esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta. A esa, ve y dile tú, que venga, yo le doy mi lugar, que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias, que venga, que se juegue por ti, quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di. A esa, a esa, a esa de baby, que venga. A esa, a esa, a esa de baby, que te pone tan mal, fue capaz de hacerme volver a vivir ilusiones perdidas. A esa que te hace hablar Yo le debo las cosas que hace mucho tiempo Y tú ya no me das A esa que le puede costar Hacerte feliz una hora por día A esa no le toca vivir ninguna tristeza Toda esa alegría A esa vete y dile tú Que venga, yo le doy mi lugar Que recoje a tu mesa y a lave tu ropa Y todas tus miserias Que venga, que se juegue por ti Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo pedí A esa, a esa, a esa que te dicen tú Que verdad Que verdad No sólo el suceso poema de la naturaleza Pues la primera vez y no lo deseo Sin por favor, sin por favor 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 En un café se llenó un corte a su vida Cansados en el alma dejando andar Ella tenía un clave bajo la mano Y se acercó ni preguntó si andaba bien Llegaba a la ventana en cintas de pie Y la llevó a caminar por corrientes Y en el dolor Ellos son los Fue el mar del amor Y son más fuertes el olivo Y se rompieron En el centro Y en el baño En un bar brillaron todo con un beso Y se rompieron Y se rompieron Y se rompieron Y se rompieron No sé por qué Pero jamás los volví a ver El descarga conoce y ella con fe Y se rompieron Y se rompieron Y se rompieron El dolor Y se rompieron ¡Suscríbete al canal! 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 Esta es la cuarta fiesta que estamos realizando, con muchas expectativas y la utilizamos siempre para beneficio del deporte, para seguir creciendo y poder completar los gastos que tenemos durante el año. Vos sos jugador, fuiste jugador, ¿cómo es que sos parte de la comisión? Bueno, yo soy jugador todavía, arranqué desde chiquito y todavía seguimos con este vicio y bueno, ahora soy parte de la comisión porque queremos que gente nueva, gente joven que está terminando sus años de rugby, como jugador, pase a ser directivo y bueno, ahora nos encontramos ya organizando la fiesta, como parte no del jugador, sino como directivo. Bueno, sin ninguna duda es un gran compromiso para ustedes y los jóvenes porque el Club Round de San Vicente es un club que está reconocido en todo el país y eso implica cada vez que se realiza un evento estar a la altura de las circunstancias. Sí, la verdad que tenemos un club que nos apoya incondicionalmente. Este año, con la diferencia de años anteriores, que tenemos gente de afuera, hoy las fiestas organizamos 100% con gente de acá de San Vicente, así que bueno, esperemos que salga todo bien y que el año que viene pueda venir la gente nuevamente. ¿Hacia dónde va a ir destinado lo que recaude? Todo lo que se recaude acá es puramente exclusivo para el deporte, para arrancar el año que viene con una base de dinero que nos va a ayudar a solventar los gastos de viajes, de fichajes, todos los gastos que tiene el deporte en realidad. ¿Los jugadores son todos de aquí, de la localidad? El equipo de primera y juveniles y también chicos de infantiles, como el rugby es un deporte donde participan muchas personas, el pueblo siendo 6.000 habitantes se nos hace cada vez más difícil y en los últimos años estamos trayendo jugadores a Pereira, María Juana, Angélica, San Martín de la Escoba, Clusellas también, para poder llegar a completar los equipos. Lo pregunto por desconocimiento, como en el fútbol hay una liga, en el caso de ustedes, ¿cómo es? Nosotros participamos desde que arrancó el deporte, hace ya 50 años que tenemos historia, somos parte de la Unión Santa Fecina de Rugby, con sede en Santa Fe, que a su vez es parte de la UAR, digamos, de la Unión Argentina, y competimos con equipos de Santa Fe, con equipos de Paraná, Esperanza, San Carlos, Rafaela. ¿Cómo le ha ido en el último campeonato? Nosotros participamos en primera del torneo en desarrollo, salimos segundos, terminamos el año, detrás de Alma Junior de Esperanza, pero bueno, con expectativa, con gente más grande que nos estamos yendo, con gente nueva, con poca experiencia que la estamos haciendo, pero bueno, con expectativa de futuro. Bueno, con lo que le está pasando a los Pumas, imagino, debe haber algún furor, hay gente que tiene ganas de ponerse a jugar, los chicos entusiasmados, esto es así. Sí, sí, por suerte es un pueblo que el rugby lo tiene muy adentro, y se han sumado algunos chicos a participar de este deporte. Bueno, felicitaciones por esto, suerte con esto de poder, me parece una buena idea que todo sea con gente del lugar, que tenga el esfuerzo que le ponen todos los jóvenes, porque son todos muchachos jóvenes que están trabajando en función de esto. Así que muchísima suerte, ojalá que le vaya muy bien, seguramente va a ser así. Bueno, te agradezco por venir, quiero agradecerle al CIDES Calvo, que nos dio un apoyo a la Comuna San Vicente, y también al apoyo que, como dije antes, de la Comisión Directiva del Club, que en todo lo que emprendemos siempre está apoyándonos. ¡Gracias! 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 presidente comunal y próximo presidente comunal electo, asumirá en el mes de diciembre. Estuvimos conversando con él porque también justamente llegaba la fiesta, aprovechamos antes de que ingrese al salón para charlar con él. ¡Gracias! Bueno, ante todo, primero muy buenas noches, realmente agradecerles a ustedes por estar en toda la fiesta de la región, realmente es un placer porque reconocen cada lugar, cada fiesta y eso hace aún más grandes los pueblos como los nuestros. Así que agradecimiento hacia ustedes, medios locales y regionales. Bueno, después, como bien decía, otra edición más de la fiesta del Chacinado Casero. Realmente contento porque es una subcomisión que pertenece al Club Atlético de Brown, pero yo siempre digo que el rugby es una disciplina que no es como las demás, sino que involucra a toda la familia, es un trabajo en equipo que se ve reflejado tanto dentro de la cancha como fuera. Y más aún contento porque gente joven está agarrando las riendas de las subcomisiones y eso me pone contento porque no lo dejan solo a uno, digamos, estar al frente de algo con responsabilidades. Eso nos hace crecer, nos hace estar bien, así que, bueno, bienvenido para las instituciones de las localidades que gente joven y a su vez la experiencia que aporte con su paso a la vida, colabore y podamos hacer más grande aún nuestras localidades. Bueno, falta poquito para el 10 de diciembre. ¿Cómo está pensado enfrentar esto de ser el presidente comunal, más allá del trabajo importante que está haciendo como vicepresidente, siendo parte de la comisión hoy, hacia dónde van a apuntar? Hemos hablado de muchas oportunidades, pero vale la pena remarcarlo y resaltar. Bueno, realmente, primero un orgullo muy grande, realmente representar a todo el pueblo de San Vicente, que me ha dado la posibilidad con su voto, y segundo decirle que vamos a trabajar de la misma manera que lo veníamos haciendo en esta gestión junto a Tilio, con una gestión totalmente clara en números, cuando realmente se puede realizar una obra, que todo el pueblo lo sepa, que todo el pueblo venga con un reclamo que va a ser bien atendido como debe ser, y segundo, vamos a tratar de enfocarnos en todo lo que sea producción. Antes de la localidad de San Vicente, vos veías que el trabajo por ahí no lo daba la comuna, que hoy es el mayor empleador junto a una empresa que es la empresa de Over, sino que el empleador principal eran las empresas de cosechadoras. Por eso la economía de San Vicente se movía en un marco distinto a las demás localidades. Bueno, estamos tratando de volver, me estoy juntando con comisiones de comercio, de industria de la localidad, que las tengo conformadas, y así entre todos conformar y ver qué posibilidades les podemos dar a empresarios, tanto locales como regionales, que se acerquen a nuestra localidad. Ese como primer punto, ¿no es cierto? Y segundo, bueno, tengo varios proyectos en mente de volver al asfalto en San Vicente, porque San Vicente se ha agrandado en un 30 o 40% en lo que es barrios nuevos y loteos, y tenemos la necesidad de volver a lo que es la pavimentación, que años atrás San Vicente se caracterizaba por tener el 100% de la localidad pavimentada. No dejo de lado la obra de cloacas, que tenemos mitad obra de cloacas todavía de hacer, y la vamos a terminar, si Dios quiere, así que bueno. Y después apuntaremos a grandes cosas, pero caminando despacio, sabiendo de que somos una comuna y la comuna tiene que saber que la realidad de los números es primordial el sueldo ante todo de la gente, pero sí tener la responsabilidad y en la hora de la equivocación, tener la grandeza de transmitirlo a la localidad. Está muy bien. Bueno, por todo esto, felicitaciones, le agradecemos como siempre la posibilidad de charlar, y le pregunto, ¿le gusta cocinar? No. No, porque le íbamos a invitar el programa de cocina, sabés que hay una... Me podés invitar como debutador, ningún problema. Sabés que hay una chica de San Vicente que está acompañando en este programa. Sí, sí, sabía, conozco a la chica de Werlen, la verdad que ella sí anda muy bien en lo que es tanto cocina como postres. Pero no, a mí me gusta más degustar y con el vino en la mesa, ahí me siento muy cómodo, pero no tanto en la cocina. Gracias Gonzalo. No, gracias a ustedes por estar nuevamente. Muchas gracias. 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 Luego, cuandoEn los afiramos la bandera propia es así exactamente. Exactamente del programa vínculos se eligió el pasado 29 hubo un acto y donde se presentó La bandera que hacía… ya se había elegido en el mes de agosto pero no se había podido hacer porque no habían llegado las banderas pero sí lástima que bueno, nos olvidamos de traerla, justo lo decíamos con mi señora, y quedó muy muy linda una bandera de flameo esa. Bueno, dígame quién han participado, ¿los colegios fundamentalmente? Participaron particulares, cuatro, el colegio y la biblioteca, que fue el elegido, el de la biblioteca José Hernández. ¿Y qué se ha representado a partir de esta bandera? Está representado lo que es la zona nuestra, está representado la leche, está representado el trigo, el sorgo, el maíz, y bueno, una parte tiene el sol y el cielo. Bueno, Sergio, ¿va a continuar en diciembre? ¿Continúa por dos años más? Sí, tenemos dos años más, fuimos elegidos otra vez, era la única lista, pero bueno, gracias a Dios todavía nos acompañó el 80% de la gente, así que bastante bien. Tenemos todavía muchos proyectos por delante, pero bueno, ya hay que estar pensando en dentro de dos años hacer algún chico. Teníamos un chico que, bueno, yo lo tenía trabajando en la comuna, pero se fue a trabajar a Nueva Zelanda, así que vamos a ver, si regresa lo vamos a impulsar a él. Está muy bien. Bueno, ¿cuáles son los proyectos para dentro de dos años? ¿Qué es lo que le queda pendiente? Lo que queda ahora que estamos terminando, hemos terminado hace una semana con 900 metros más de cordón cuneta, que en esto tenemos cubierto el 95% de la localidad. estamos terminando para la policía, el garage para el móvil policial y un departamento para que los policías que vienen de lejos tengan sus horas de descanso. Después estamos con lo de obras menores 2015, la terminación de la terminal, que ya se inició en el 2014, lo que nos falta sería todo lo que es la sala de espera y los baños, que se van a terminar, creo que antes de fin de año ya se va a recibir el dinero de obras menores 2015. Con respecto a la seguridad, hablando de la policía, ¿cómo están en ese aspecto? ¿Tienen cámaras de seguridad? ¿Cómo están? Sí, la verdad que dentro de lo que fue años anteriores estamos bien, tenemos un móvil policial nuevo, una camioneta, hemos colocado 14 cámaras, con ayuda de las dos mutuales también que nos aportó, y ahora estamos con este proyecto para el garage y el departamento para la policía. Bueno, lo que aquí se recaude, ¿hacia dónde va destinado? Esto hace cuatro años que yo lo saqué de la comuna, se lo brindé a una institución que es la comisión parroquial y a partir del tercer año que se empezó con la fiesta del ñoqui, así que todo esto va a la recaudación, a la comisión, a la capilla. Bueno, la gente ha acompañado, una muy buena cantidad, no pueden poner más gente porque no hay el espacio para bailar, sino, y además lo que es muy interesante es la participación de una cantidad importante de chicas para ser la reina de la localidad. Sí, la verdad que sí, que fue muchas chicas de pueblos vecinos, de Sunchales, de Aldao, la verdad que nos desbordó, porque esto fue ya el día miércoles, teníamos prácticamente todos cubiertos, no nos animamos este año a hacerlo en carpa, porque habíamos pensado hacerle una carpa, 500 personas, 600 las podíamos juntar. Pero tuvimos, desgraciadamente, tuvimos que rechazar mucha gente, hubo gente que vino sin tarjeta de otros lados, de Villa Trinidad, de Moisés Ville, y le tuvimos que decir que no, con un dolor en el alma, pero no podíamos porque estábamos desbordados y más no podíamos poner. Bueno, para el próximo año intentaremos entonces, y vamos a seguir acompañando esto de lograr la posibilidad de que más gente, ya con una carpa, puedan estar cobijándose acá en esta fiesta, de un menú que no es fácil de hacer y que toda la gente ha dicho aquí que estaba exquisito. Sí, la verdad que sí. Bueno, primero que dimos con la gente de Rafaela, de Bella Italia, que es la que los provee, que los trae, y con el Titi Coraglia que lo hace de corazón y sin cobrarnos nada, nos pide nomás una donación para la parroquia de Ramona, así que bueno, tenemos esa suerte. Pero sí, cada año nos está desbordando más, ya el año pasado tuvimos muchísima gente, este año tuvimos que decirle a 80, 100 personas que no, así que bueno, vamos a ver el año que viene qué es lo que podemos hacer. Bueno, Sergio, también acompañado por todos los presidentes comunales, como es habitual, así que, y autoridades también, como es la gente del Nodo, así que una linda fiesta, realmente, felicitaciones por esto. Sí, a mí también me alegra, me alegra la unión que hay entre los presidentes comunales, por más que sean de distinto color político, pero hay que seguir adelante, hay que luchar en los pueblos, yo sé que es difícil, es desgastante, por eso yo creo que hay que hacer un paso al costado y que venga gente más joven, que se renueve, que es bueno para la política que se renueve. Así que creo que, bueno, vamos a tratar de hacer algún chico para darle impulso y que las localidades no se caigan. Yo veo que las localidades están creciendo día a día y todas las localidades de la provincia de Córdoba, donde uno recorre, cada vez están más lindas. Señoras, señores, tenemos segunda princesa, aunque les parezca mentira. Aunque les parezca mentira. Tenemos segunda princesa y la segunda princesa es la postulante número 10. Segunda princesa. La segunda princesa es la señorita Dayana Mendoza, representa la Biblioteca Popular José Hernández, tiene 17 años, es de la ciudad de Sunchales. Muchas gracias. El aplauso entonces para nuestra segunda princesa, Dayana Mendoza. Señoras, señores, tenemos primera princesa. La primera princesa es la postulante Número 18. Primera princesa, la postulante, Antonella Acosta, representa la Escuela de Cultura del Saigo, tiene 15 años, es de la localidad de Ramona. Antonella Acosta. Señoras, señores, Nueva Reina, edición 2015, 2016, apunten las cámaras, por favor, para cualquiera de estos lados aquí. Señoras, señores, la nueva soberana es la postulante número 19. ¡19! La señorita Micaela López representa la comuna de Dos Rosas y La Negua. Tiene 20 años, cursa el último año de la Tecnicatura Superior en Gestión y Administración de las Organizaciones. Bueno, muy bien, vamos a aprovechar para para despedir a las chicas, al resto de todas las chicas, reiteramos el agradecimiento, transmítanle a sus instituciones que les han permitido estar aquí esta noche, las vamos a aplaudir, por favor, con un gran aplauso a todas, porque todas formaron parte de esta fiesta, la tercera de nuestra fiesta regional de Gioti, aquí en Eusebia. ¡Gracias! 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 Bueno, llegamos al final. Como siempre, el agradecimiento a cada uno de los cables de la región que nos permiten ser parte de la grilla, al equipo de trabajo y a las empresas que nos acompañan. Ya para cerrar, quiero mencionar que Historias Sencillas ha finalizado, no estará más en el aire, por lo menos para este año. Vamos a ubicar en el horario de Historias Sencillas, que es los viernes, esto es aquí en la ciudad de Rafaela, los viernes a las 22.30, al programa Ciudadanos, con la conducción de Juan Escabino. Estará entonces, finalizamos ahora ya nosotros, y en un ratito viene Gerardo Zanoni, luego Ciudadanos, con la conducción de Juan Escabino. Y recordarles, por supuesto, que el domingo vamos a estar con el programa Azúcar, Pimienta y Sal, en el camping de Altirra, con un invitado muy particular, un amigo además, así que no se lo pueden perder porque seguramente será un gran programa. Ahora sí, nos despedimos. Un excelente fin de semana. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.